Xfce es un entorno de ventanas que resulta tan aburrido como fascinante, ya que pasan los años y avanza muy despacio, debido en parte a que no son demasiadas personas, pero sin embargo eso lo convierte precisamente en un proyecto bastante nicho, muy apreciado por aquellas personas que buscan un entorno de escritorio minimalista y sin grandes florituras. Y a modo de regalo de navidad adelantado, Xfce va a publicar inminentemente Xfce 4.18, la siguiente iteración de Xfce 4. Yo en esta máquina virtual he montado la versión 4.18 pre 2, ya que lo estoy grabando antes de que vea la luz, pero sin embargo podéis fiaros bastante del contenido, ya que no va a haber grandes cambios respecto a lo que se enseñe, como mucho alguna corrección de errores, y luego si acaso el hecho de que el fondo de pantalla por alguna razón no está empaquetado en los tarballs de la 4.18 pre 2 que he descargado desde el sitio web de Xfce. Perdón, dije instalar, yo realmente no he instalado nada, lo que he hecho ha sido bajarme los paquetes desde AUR, lo he instalado en Arch Linux y si buscáis los paquetes en AUR como lo que sea guiondevil, los acabaríais encontrando y así podréis probarlo también si queréis utilizar la versión de desarrollo antes de que vea la luz. Pero como digo, en esta versión, por lo que sea, todavía no están los fondos de pantalla empaquetados. Vienen tres fondos de pantalla nuevos, que son bastante chulos, que los han elegido a través de un concurso que han organizado este año, que es por otra parte lo menos llamativo que ha hecho este año Xfce porque la verdad es que ha tirado la casa por la ventana. A ver, aparte de lo de siempre, correcciones de errores, mejoras de rendimiento, que eso siempre se da por hecho, esta versión de Xfce trae grandes novedades debido en parte a que este proyecto ha participado este año en el Google Summer of Code. El Google Summer of Code es una iniciativa que tiene Google desde hace bastantes años que permite que estudiantes de informática de todo el mundo puedan contribuir en proyectos de software libre como parte de su formación. Es un poco como hacer las prácticas universitarias, pero en vez de hacerlas, erindra, las haces en un proyecto de software libre tutelado por los autores del proyecto y también un poquito por Google. Y una persona con mucha energía acogió el proyecto de Xfce y se ha dedicado a ponerlo patas arriba, pero para bien, no os preocupéis que siempre que salen estas cosas la gente dice Dios mío, me están tocando mi Xfce, Dios mío, ya no tuvimos bastante con el botón de la campanita y no tuvimos bastante con las barras gigantes de título. Bueno, no os preocupéis porque en esta versión hay un poco para todo el mundo. En primer lugar, ya que estoy aquí en las opciones o en la configuración, algunas de las novedades que me llaman más la atención porque hay demasiadas como para contarlas acá, tienen que ver precisamente con las opciones de apariencia. Para empezar, precisamente, ¿no te gusta esta barra de título gigante? No te preocupes, pulsa el nuevo botón activar barras de encabezado en los diálogos y despídete de las barritas gigantes. A partir de ahora, cuando lances las ventanas del sistema, tendrán un tamaño mucho más pequeño y mucho más manejable. Otra novedad muy llamativa, cuando se instala Xfce y se instalan temas nuevos, al final el proceso es bastante metódico. Tenemos que venirnos a apariencia, elegir el tema nuevo y luego venirnos a las opciones del gestor de ventanas para cambiar el borde de la ventana, ya que se controlan desde paneles separados. Bueno, pues en esta versión de Xfce han introducido un checkbox nuevo, que es este de aquí abajo, que dice configurar un tema coincidente del gestor de ventanas XFMW4 si hay uno. Si lo dejamos marcado, lo que ocurrirá ahora es que automáticamente cuando cambiemos de tema, si ese tema también porta un borde de ventana, se marcará automáticamente. Así que tenemos que dar con eso un paso menos cuando queramos cambiar de tema si queremos cambiar también los bordes de las ventanas. Ya solamente tenemos que hacer un clic y quedará todo correctamente ajustado. Otro de los cambios más destacados tiene que ver con el escritorio. Hay personas que ponen fondos de pantalla un poco especiales y lo que hacen es reorganizar los iconos en la pantalla para dejarlos en posiciones concretas. Y para ese tipo de personas, la nueva función que han metido en el menú organizar los iconos del escritorio les puede venir bien, ya que esta nueva opción lo que hace es mostrar un diálogo de confirmación cuando pulsamos este botón. De este modo, en el hipotético caso de que lo pulsemos por accidente, pues por lo menos tendremos una forma de cancelarlo para así que no se nos reorganicen los iconos otra vez y tengamos que empezar de nuevo. Y ya que estamos aquí, otra de las novedades tiene que ver con el panel. Y es que han mejorado bastante uno de los widgets para poder así hacer frente a uno de los problemas que tradicionalmente ha tenido XFC. Y es que por alguna razón hay dos paneles que hacen lo mismo. El panel reloj, que te dice qué hora es, y el panel fecha y hora, que te muestra la fecha y la hora. Precisamente lo que han hecho en esta versión es introducir en fecha y hora las opciones que tiene el otro widget. De este modo queda unificado, aunque es verdad que yo veo los dos por alguna razón. Pero lo más importante es que ahora tenemos un único widget definitivo que tiene las opciones de los dos widgets anteriores. De este modo, con el paso del tiempo, pues solamente quedará este y así no tendremos que elegir entre uno y otro. Directamente tendremos un widget que tiene todas las opciones. Puedes mostrar la fecha, puedes mostrar la hora, puedes mostrar la fecha y la hora. Y además tiene muchísimas más opciones de personalización, incluyendo un nuevo modo que te muestra el reloj en formato binario, por si eres de ese tipo de personas. Pero cualquier cosa que diga, lo único que va a hacer es quitarle tiempo a la auténtica estrella de esta versión, que es Zunar, que ha recibido bastantes mejoras y bastantes nuevas funciones precisamente gracias a ese proyecto, esa beca que ha tenido este verano con el Summer of Code. Y es que han introducido muchísimas funciones sutilmente nuevas que pueden hacer los flujos mucho más atractivos. En primer lugar, lo que vamos a notar es que aparece un nuevo botón de búsqueda arriba a la derecha que nos permite ir a la búsqueda. Tan simple como eso, le das al botón y ya puedes introducir cualquier término de búsqueda, por ejemplo .md, y buscar recursivamente cualquier archivo que contenga ese nombre. Ya está, tan simple como eso, tampoco hace falta nada más. Con este botón, buscar archivos en el sistema se va a volver mucho más fácil a partir de ahora, indudablemente. Y si nos molesta, todo lo que tenemos que hacer es clic derecho y configurar la barra de herramientas, ya que ahora podemos modificar los iconos que queremos mostrar en la barra de herramientas. Gracias a esta función, también podemos marcar muchos otros botones nuevos que nos van a ser de utilidad ahora, porque también contienen funciones nuevas, como por ejemplo deshacer y rehacer. En esta versión de Zunar han metido soporte para deshacer y rehacer, lo que significa que si le cambias el nombre a algunos elementos, o los borras directamente, ahora vas a poder utilizar el botón deshacer para deshacer esas modificaciones o esas eliminaciones que hayas hecho previamente. Y si finalmente no te arrepientes, rehacerlas para volver a aplicarlas. Además aparece un nuevo modo, el modo Split View, o pantalla dividida, que te permite mostrar dos paneles en paralelo y controlarlos de manera independiente. Aquí es cierto que hay algunas cosas que echo un poco de menos. Por ejemplo, tú puedes navegar con el panel de la derecha por un directorio y con el panel de la izquierda por otro, pero sin embargo solo existe una única barra de direcciones y una única barra de estado. Y en función de qué ventana hagas clic, vas a ver una cosa u otra. Aquí es una ocasión perdida para haber puesto dos paneles separados con dos barras de título y dos barras de ubicación diferentes, y así por lo menos que sea un poco más claro saber dónde estamos. Pero aún así, esta es una función que cualquier persona que ha utilizado algún visualizador de archivos del tipo Commander, como por ejemplo el Norton o el Total Commander, pues quizás se encuentre atractiva, ya que permite de forma mucho más fácil navegar por un gran sistema de archivos y, por ejemplo, agilizar algunas operaciones como reorganizar discos duros o transferir archivos entre un volumen y otro. También esos archivos serán visibles a través del nuevo menú Recientes, que aparece en el menú izquierdo y que te permite visualizar los archivos con los que hayas trabajado recientemente. Así puedes recuperar fácilmente el trabajo de la sesión anterior cuando lo necesites. Por ejemplo, si has trabajado con unos archivos, la siguiente vez que enciendas tu ordenador podrás ir rápidamente al menú Recientes y volverá a abrirlos para poder continuar trabajando donde lo dejaste. Y si aún así te cuesta verlos, con la nueva opción de resaltado que han introducido en las propiedades de archivo va a ser más fácil que los veas a partir de ahora. El resaltado yo al principio pensaba que lo único que haría es cambiar sutilmente el color de la carpeta o subrayarlo, pero no, no. Atención a esto porque es una cosa vastísima y también terriblemente fea a su manera. Todo lo que tenemos que hacer es elegir un color y configurarlo como primer plano o como fondo y ya está. Y esto lo puedes hacer tantas veces como quieras. Y no hay nadie que te diga qué colores encajan con qué colores. Puedes hacer las carpetas y los archivos tan feos como te apetezcan que nadie te va a decir nada. Así por lo menos nunca vas a perder de vista un archivo importante ni vas a tardar más de 5 segundos en encontrarlo. Que lo quieres hacer así, nadie te lo va a impedir. Y finalmente otra de las opciones que me ha llamado la atención es que en la vista de lista, tradicionalmente, el tamaño de una carpeta siempre se ha reportado en kilobytes, lo cual es algo que no tiene mucha utilidad porque normalmente cuando reportan el tamaño de una carpeta te pone 4 kilobytes, que es lo que por otra parte ocupa un directorio dentro del sistema de archivos X4. Pero sin embargo esto es algo que a título informativo nos dice poco porque no nos informa sobre lo que hay dentro de estas carpetas. Bueno, pues eso se va a acabar porque ahora si modificamos la configuración de columnas podemos encontrar una opción nueva que nos permite mostrar el número de elementos que contiene una carpeta. Si lo configuramos para sola por archivos locales o para siempre, lo que ocurre es que a partir de ese momento, me vais a disculpar pero esto es demasiado feo como para poder explicar nada con esto así, vamos a tener la posibilidad de ver el número de elementos que hay dentro de una carpeta y así desde fuera vamos a poder ver si esa carpeta tiene cosas o si está vacía. Y esto es algo que cuando estemos por ejemplo limpiando el disco duro nos puede venir bastante bien. XFCE 418 es esto que estáis viendo. Zunar, el entorno gráfico, los paneles, las opciones y poco más. Por supuesto, esto deja fuera aplicaciones que aunque forman parte del proyecto XFCE se actualizan por separado como por ejemplo mousepad, XFCE terminal o ristreto que también forma parte del proyecto XFCE. Ese tipo de aplicaciones llevan un ciclo de actualización independiente porque no tienen mucho que ver realmente con el core de XFCE que no son más que estos paquetes que estáis viendo aquí. Pero aún así ya de por sí son unos cuantos y con estas novedades pues por lo menos vamos a tener una mejor experiencia de usuario durante los próximos años al menos hasta que salga la siguiente edición. Nada más por mi parte, como digo, la 4.18 está prevista que salga a mediados de diciembre de 2022 y eso es positivo porque significa que es bastante probable que lo tengamos disponible en xubuntu 2304 ya que la ventana se cierra a principios de año lo que significa que todavía estaríamos a tiempo de tener la 4.18 en los repositorios de la siguiente versión de ubuntu. Y nada más por mi parte, ¿qué os ha parecido? Contádmelo en los comentarios, os estoy leyendo. Nos vemos en próximos vídeos, si os ha gustado dale al botón me gusta, un saludo y hasta luego.